Aquella época fue realmente maravillosa, porque veníamos de una época de perversión muy dura. Ahora, ahora vemos con la distancia y el tiempo, que todo lo deforman, que todo lo ablandan, y todo lo hace más amable. Aquella época fue una época tremenda, el franquismo fue una época estantosa, una época de deshumanización, de represión, de un clasicismo llevado al Estado. ¿Y de división? Cuando lo vemos, cuando llegó las libertades, la gente podía hablar, la gente podía cantar, no eran reprimidos por ellos, la gente se podía desnudarse, se encueraban, cantaban, bailaban, aparecían. Y todo lo que el hombre lleva, fue apareciendo, aparecieron movidas, cosas, aparecieron arcades fantásticos que estaban a favor de la gente. Y aparecieron unos gobernantes también, unos políticos muy importantes. O sea, tuvimos todos los políticos que venían de la clandestinidad, de algunos, sí de muchos años, y otros muy jóvenes, de las últimas jornadas universitarias, pues crearon un núcleo de trabajo fantástico que permitió hacer la constitución que se hizo, permitió que, de alguna manera, el salto mortal que representaba la salida del franquismo a la democracia, pues fuera un salto que no pasó por la violencia, que no pasó por la venganza, que no pasó, incluso, en ciertos aspectos, que se han dicho que fue excesivamente suave, ¿no? Pero hay que agradecerlo, porque creo que en general, aunque a algunos nos hubiera gustado más que las cosas hubieran cambiado un poco más plásticamente, pues creo que se hizo a medida de la mayoría que son de interés de luz que acaban teniendo siempre. ¿Resultó asombroso para, por lo menos, América Latina? Bueno, y luego que va a ser, luego va a ser tiempo, y el tiempo hace que todo se corrompa, que todo se... ¿Tienen tirado en México y los yucatecos se gasten? Sí, sí, claro, porque la libertad, nos pensamos que es una cosa en estos momentos que está ahí como está la heladera, ¿me entiendes? Y no, la libertad es que gámosla cada día. Y si tú no defiendes cada uno de los espacios de libertad, te lo ha quitado. Te lo va quitando, pero se han defendido cotidianamente. Y esto yo creo que es lo que ha ido ocurriendo. Ha ocurrido también, claro, los chicos que ahora, los niños que nacieron entonces, tienen 40 años, sí. Tú imagínate las generaciones que hay ahí, que no pueden y hacen muy bien, que no tienen el peso de la memoria para contrarrestar esto. Es decir, si de alguna manera, cada día de la clase política no pusiera orden en esto, o no pone orden en esto, todo esto se va desapareciendo. Y claro, y puedes encontrarte con las barbaridades, pero hoy en día puede ser algún miembro de la derecha, con toda libertad, desde tribunas públicas respecto al gobierno de la dictadura, casi legitimando determinadas actitudes. Esto lo puede hacer solo, y pueden repetir solo historias de esta, porque la desmemoria es un hecho que viene con la comodidad. Y cuanto más amable es la vida, más grande es la desmemoria. España está en, ahorita en una especie de momento de decisión, lo pienso mucho en función de qué pasará con la derecha, les quiero atender un candidato para poder gobernar o no, es difícil esto, y a mí me preocupa mucho.